A.P.C. es una gran oportunidad para todas aquellas personas profesionales y no profesionales que tenemos esas ansias de crecer. Un total de 55 jóvenes de las zonas de influencia de Antamina concluyeron los talleres de hotelería y servicios dictados en el Centro de Capacitación de San Marcos, iniciativa fundada por Antamina y financiada en alianza estratégica con APC Corporación, empresa responsable de la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la Operación Llana Cancha. El programa de capacitación y contratación local que se llama APC Chamba, esta es la tercera edición que estamos llevando en este año 2019, proyectamos que vamos a desarrollar cuatro, el último va a ser en el mes de diciembre. En el curso normalmente participan jóvenes del Distrito de Guayanca, del Distrito de San Marcos, del Distrito de Iyata. Los egresados que recibieron una capacitación integral y de manera gratuita podrán trabajar en APC Operación Llana Cancha. Yo elegí esta carrera técnica porque a mí me gustaba y también una forma de emprendimiento para poder seguir con otras carreras que yo tengo pensado. Nos han tocado los temas de primero, lo más importante que es EPP, seguridad para protegernos, todo el equipo de protección personal, también nos brindaron un poco lo que es el servicio, cómo atender a un cliente. Gracias por darme esa oportunidad de trabajar, porque me abrieron las puertas para yo entrar, trabajar y para tener algo, para servir con mis familias. El curso tiene dos objetivos que calzan perfectamente. Primero, generar competencias nuevas en estos grupos de jóvenes, en estos 55 jóvenes. Y segundo, que tienen una oportunidad laboral en APC, en Antamina. Este nuevo ciclo de talleres forma parte de los acuerdos alcanzados en la Comisión de Generación de Empleo, la cual forma parte de la Mesa de Desarrollo de San Marcos, la misma que es liderada por la Municipalidad Distrital de San Marcos, instituciones locales del Estado y Antamina. ¿Quiénes somos? ¡APC!